La Secretaría de Salud de Medellín y la Secretaría de Salud de Medellín continúan trabajando por el bienestar de toda la comunidad. Acá en Medellín quiero contarles, tenemos un proyecto muy bonito que se llama Tomarnos el Mundo. A través de este proyecto estamos trabajando para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Estamos en diferentes entornos, comunitarios, estamos también en el entorno familiar, en el entorno educativo. Hoy contamos con 30 dispositivos a través de los cuales estamos dando capacitaciones en la comunidad, en todas las comunas y corregimientos de Medellín. Adicional a esto tenemos 5 espacios en instituciones universitarias donde los jóvenes se pueden acercar a recibir todo lo que necesiten en temas de asesoría del consumo de adicciones. Y adicional a esto tenemos otros 2 dispositivos a través del cual estamos ayudando, fortaleciendo lazos para reconstruir a estas personas que en su proyecto de vida no pudieron avanzar y hoy están en una situación de calle. Queremos decirles que siempre es posible que a través de todos estos proyectos la Alcaldía de Medellín tiene una oferta institucional para proteger la vida, la salud y el bienestar de todos los medellinenses y que se puede porque queremos que Medellín Futura cuente con una población sana, libre del consumo de sustancias psicoactivas.